Quiero comenzar con dos puntos. Antes de entrar a estudiar Daniel 11, quiero cubrir dos puntos. Número uno, la relación que existe entre Elena White y la Biblia cuando se trata de Daniel 11. Cuando yo leo los escritos de la hermana White, no me quedo allí. Cuando leo algo que yo veo en el Espíritu Profecía, yo digo, bueno, ¿dónde está eso en la Biblia? Y de lo que dice la hermana White, yo voy a la Biblia. A veces estoy leyendo la Biblia y entonces digo, ¿qué tendrá que decir la hermana White? Nunca me quedo con la hermana White sola. No porque no crea que fue profeta de Dios, sino porque el Espíritu Profecía armoniza con la Biblia. Y cuando vemos que lo que ella dice concuerda con la Biblia, mientras más veces lo vemos, más confiamos en el don profético. Así que esta noche yo voy a hablar bastante sobre el Espíritu Profecía y la relación que tiene con la profecía de Daniel 11. El otro punto que quiero cubrir es, antes de entrar directamente a Daniel 11, es lo que conseguimos en este capítulo que es paralelo a Daniel 8. Pero como ustedes recuerdan, en el capítulo 8, cuando llega al cuerno pequeño, se hace una pregunta, ¿hasta cuándo va a durar esta visión? Que incluye Medo Persia, Grecia, las divisiones de Grecia, que incluye Roma Pagana, que incluye Roma Papal. ¿Hasta cuándo dura esta visión? Y entonces viene la respuesta del otro ángel, porque están conversando dos ángeles. La respuesta del otro ángel es, hasta 2300 días y el santuario será purificado. Es decir, va a comenzar el juicio, como hemos estudiado. Y cuando Daniel oyó eso, se enfermó. Porque él pensaba que Dios iba a extender los 70 años de cautiverio, iba a extender el periodo por 2300 años por causa de la pecaminosidad del pueblo. Y Daniel no sabía cómo reconciliar 70 años de cautiverio, donde Dios había dicho, luego van a regresar a su tierra, van a reconstruir el templo, van a establecer la ciudad, van a establecer de nuevo su religión. Y entonces ahora Dios dice, no, 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 2300 días o años y el santuario será purificado. Daniel está confundido, dice, yo no entiendo qué relación hay entre las 70 semanas y los 2300 días. Y por eso, cuando comienza Daniel 9, el siguiente capítulo, los versículos 1 y 2, Daniel está estudiando la profecía de los 70 años. Porque él, en su mente, él dice, bueno, 70 años son, no son 2300 años. ¿Será que Dios va a extender eso por la pecaminosidad del pueblo? Así que en los primeros dos versículos, él está estudiando la profecía de Jeremías de los 70 años de cautiverio. Y entonces, después de decir que está estudiando en cuanto al cautiverio, entonces dice el texto que Daniel comienza una larga oración. Una oración que dura desde el capítulo 9, versículo 3, hasta el capítulo 21. Así que la visión que encontramos en Daniel, el capítulo 8, no se concluyó. Solamente llegó hasta 1844. ¿Y qué iba a pasar después de 1844? ¿Qué iba a pasar después de la purificación del santuario? En Daniel 8 no se pudo explicar. En Daniel 9 Dios empieza a explicarlo. Pero no da toda la explicación completa, ni en el capítulo 9, ni en el capítulo 10. La explicación viene en el capítulo 11. En el capítulo 11, escuchen bien lo que voy a decir. Daniel 11 comienza hablando de tres reyes que se levantarán en Persia y uno cuarto. ¿Con qué reino empezó la visión en Daniel 8? ¿Con Persia? Y luego siguen leyendo ahí el versículo, versículo 3 en adelante. Dice que se va a levantar un rey, equivale a Alejandro Magno. Y cuando ese rey muera, se van a levantar cuatro de él. Eso dice Daniel 11. Lo mismo que decía Daniel 8. Pero en Daniel 11, no solamente se enfoca Dios, comenzando con Medo Persia, donde comenzó en Daniel 8. Luego con Grecia, como continúa en Daniel 8. Luego con los cuatro reinos de Alejandro, como sucedió en Daniel 8. Sino que luego habla del imperio romano y ojalá tuviera tiempo de estudiar versículo por versículo. Pero para eso necesitaríamos un mes de conferencias, literalmente. Y entonces, cuando uno llega al versículo 22, habla de un poder que iba a quebrantar al príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? Yo pregunto, yo pregunto, ¿qué imperio quebrantó al príncipe del pacto? Roma. Así que de ahí en adelante tenemos una descripción de Roma. Luego sigue leyendo el capítulo 11, llega al versículo 31 y habla del rey del norte que quita el continuo. Lo mismo que decía Daniel 8. Que claramente es ¿cuál Roma? Roma papal. Y luego desde el versículo 31 hasta el versículo 39, todo lo que se describe es lo que hace Roma papal. Igual que lo que sucedió en Daniel 8. Es decir, Daniel 8 y Daniel 11 son cronológicamente paralelos. Pero hay una diferencia entre Daniel 8 y Daniel 11. En Daniel 8 se interrumpió la explicación. Pero en Daniel 11 hasta el capítulo 12 y el versículo 3 completa lo que se dejó pendiente en Daniel 8. Porque en Daniel el capítulo 11 empezando en el versículo 40. Los versículos 31, 35, 39 están hablando del periodo de dominio papal durante los 1260 años. Pero a partir del versículo 40 ahora va hacia adelante para hablar del tiempo cuando Roma papal va a resucitar de su herida mortal y va a hacer lo que hizo en el pasado. Y no solo nos lleva a la etapa futura cuando se le sane la herida mortal al papado. Sino que nos lleva al momento cuando se cierra la puerta de la gracia. Capítulo 12 y el versículo 1. Lo que quedó pendiente en Daniel 8 ahora se completa en Daniel el capítulo 11. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Esto es solamente a grandes rasgos que les estoy dando. Pero en realidad hay mucho que podríamos decir. Ahora necesitaba darles esta explicación para lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a estudiar Daniel 11.40 hasta el capítulo 12 y el versículo 3. No en todos sus detalles. Solamente vamos a estudiar algunos aspectos. Ahora hay un pasaje en el libro de Daniel. Que siempre ha sido un tópico de conversación entre los eruditos adventistas. Es Daniel 11.40 al 45. La posición tradicional de la iglesia adventista es que el rey del norte representa el papado. Y el rey del sur representa el ateísmo como se manifestó en la revolución francesa entre 1789 y 1798. Esa es la posición tradicional de la iglesia adventista. Y es aquella posición que tengo yo. Sin embargo, sin embargo, en años recientes ha aparecido una nueva interpretación. Esa nueva interpretación dice que sí, el rey del norte representa el papado. Pero el rey del sur representa el islamismo radical. El islam, especialmente los terroristas, dice ese es el rey del sur. Aquellos que creen este punto de vista han alcanzado esta conclusión por lo que pasó el 9-11 en los Estados Unidos. La demolición de las torres gemelas en Nueva York y el bombardeo del Pentágono. Al igual que el crecimiento de Isis en Siria. Por un tiempo tuvo un califato. Y ellos dicen esto indica de que el islam tiene que tener una función muy importante en el tiempo del fin. Y entonces buscándolo dicen es el rey del sur en Daniel capítulo 11. Ahora, la pregunta clave es ¿cuál interpretación es correcta? Con frecuencia Elena Edes White nos ha sido una ayuda muy valiosa para interpretar profecías difíciles. Pero cuando se trata de Daniel 11, 40 al 45, la hermana White parece guardar un silencio rotundo. Parece no dar ni un solo comentario sobre Daniel 11, 40 al 45. Este silencio aparente de Elena White de lo que dice el versículo 40 al 45. Porque la hermana White en todos sus escritos, escribió más de 100 mil páginas. En todos sus escritos no cita ni una sola vez Daniel 11, 40 al 45. No solo no cita Daniel 11, 40 al 45, sino que nunca usa en sus escritos la terminología de esos versículos. Vamos a encontrar en nuestro estudio esta noche y mañana en la noche que la hermana White tuvo mucho que decir. De Daniel 11, 40 al 45, pero nunca citó esos versículos y nunca usó la terminología de esos versículos por una razón histórica muy importante que voy a compartir en el tema de mañana. Hay una razón por la cual la hermana White no citó estos versículos, una razón histórica de su época. Ahora Elena G. de White tiene, hace tres referencias en sus escritos a Daniel el capítulo 11. La primera referencia que ella tiene es indirecta, es decir, no dice Daniel 11, pero sabemos que está hablando de Daniel 11 en esa cita. Y ya vamos a mirar las citas. La segunda cita es general, sencillamente menciona Daniel 11 de paso. La tercera cita es muy específica. Es el único lugar en esa cita a donde la hermana White cita versículos que están en Daniel 11. No versículo 40 al 45, pero cita los versículos 30 al 36. Ahora necesitamos analizar esas citas. Así que hagamos un análisis. La primera cita es indirecta porque no menciona específicamente ni terminología de Daniel 11, ni tampoco dice Daniel 11. Ella escribió en 1896. Si ustedes se están preguntando que vamos a quedarnos en Elena White, no, no vamos a quedarnos en Elena White. Vamos a analizar lo que ella dice y luego entonces vamos a ir a la escritura. Eso es lo que siempre debemos hacer. Elena White, luego la escritura para ver si lo que dice la hermana White es correcto. Y cuando vamos a la Biblia, entonces entendemos bien un pasaje, entonces vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía. La primera cita, la primera cita como les mencioné es indirecta, la escribió en 1896 y esta es la cita. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Hulay. ¿Cuál fue la visión que tuvo Daniel junto al río Hulay? Daniel 8. Importante. El estudio de esto es como el trabajo de un detective. Estamos buscando claves aquí y allá. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Hulay. Ese es Daniel 8. Pueden leerlo en Daniel 8.2. Dice que cuando él recibió esa visión estaba al lado del río Hulay. Pero luego sigue. Y del Idekel. Eso es Daniel 11. ¿Están captando o no? ¿Qué dos capítulos dice la hermana White que Dios le dio a Daniel especialmente para los postreros días? Daniel 8 y Daniel qué? 11. Ahora sigue diciendo la cita. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Hulay. Y del Idekel. Daniel 8 y Daniel 11. Los grandes ríos de Sinar. Escuchen esto. Están hoy. Está escribiendo en 1897. Están hoy en proceso de cumplimiento. ¿Qué estaba pasando en 1896? Esas dos profecías de Daniel 8 y Daniel 11 estaban ¿qué? En proceso de cumplirse. Y luego dice. Y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Esta cita es indirecta. Porque la hermana White no menciona directamente Daniel 11. Pero sí se sabe que está hablando de Daniel 11. Porque habla de la visión al lado del Idekel. Que pueden ver en Daniel. Que Daniel 11 fue la visión que recibió al lado del Idekel. La segunda referencia es general. Pero tiene gran valor. Fue escrita en 1909. Y dice así. Un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el undécimo capítulo del libro de Daniel. Aquí sí menciona Daniel 11. Dice ahora escuchen esto. Está casi completamente cumplida. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta. Luego tenemos la tercera cita. Esta cita no solamente insinúa Daniel 11. No solamente menciona en términos generales Daniel 11. Sino es la única cita en los escritos en la mano White. A donde ella cita versículos de Daniel 11. Aquí está la tercera cita. No hay tiempo que perder. Nos esperan tiempos angustiosos. Un espíritu belicoso agita al mundo. Ella está escribiendo esto en 1904. Pronto ocurrirán las escenas de angustia que se encuentran en las profecías. Casi se ha cumplido por completo la profecía del capítulo 11 de Daniel. Así que en 1904 casi se había cumplido todo el capítulo según ella. Ahora sigue. Escuchen bien. Mucha de la historia que ha ocurrido en el cumplimiento de esta profecía se repetirá. Es decir muchas de las cosas que cumplieron, que se cumplieron en Daniel 11 ya. ¿Qué va a suceder? Esa historia se va a repetir. No la profecía. La profecía no tiene una doble aplicación. No es que la profecía se cumple dos veces. No. Es la historia que cumplió la profecía que se va a repetir. No la profecía. Y le voy a explicar por qué razón. Así que dice mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía se repetirá. Y entonces claro uno quiere saber cuál es la historia del capítulo. ¿A dónde? ¿Qué parte del capítulo se va a repetir? No tenemos que adivinar. Porque ella entonces cita el versículo 30 al versículo 36. Ese es el pasaje que se va a repetir. Es decir en 1904 la profecía de Daniel 11 se había cumplido hasta el versículo 36. Y yo no tengo tiempo de mostrarles eso. Pero en realidad se había cumplido hasta el año, hasta el versículo 39. Así que dice en el versículo 30 se habla de un poder que se constristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y luego entonces cita los versículos 31 al 36. Y luego dice lo siguiente. Ocurrirán escenas similares a las que describen estas palabras. Esta cita es muy importante. La única donde ella cita versículos. Ahora vamos a analizar las tres referencias para ver qué nos enseñan. La de testimonios para los ministros 113. Que es la primera. La que habla del río Idekel. Y del río Ulay. Se encuentra en testimonios para los ministros. Página 113. ¿Por qué es importante esta cita? Por dos razones. Primero. Según esa cita. La profecía de Daniel 8 y Daniel 11 son paralelas. Porque ella menciona la visión que recibió al lado del Ulay. Y la que recibió al lado del Idekel. Es decir, esas dos profecías son paralelas. Según el espíritu de profecía. Y el segundo punto de esta cita es que. Cuando ella escribió en 1896. Daniel 11 estaba en el proceso de qué. De cumplirse. No dice a dónde estaba el proceso. No dice si estaba en el versículo 5. En el versículo 20. En el versículo 30. Sencillamente dice que. Cuando ella escribió en 1896. Daniel 11 estaba en proceso de cumplirse. Pero no nos dice. En qué lugar del proceso estaba. Esa es la primera cita. Dos cosas valiosas. Uno. Daniel 8 y 11 son paralelos. Y cuando comenzamos el tema esta noche. Yo les mostré eso. Persia. Grecia. Cuatro divisiones. Cuerno pequeño. Que representa Roma. Política. Cuerno pequeño. Si las dos profecías son paralelas. Es el primer punto. Porque es importante. Esta cita. Y el segundo punto. Es que la hermana White dice. Que Daniel 11. Ya estaba en proceso de cumplimiento. En 1896. Ahora la cita número dos. La segunda cita. Se encuentra en testimonios para la iglesia. Tomo nueve. Página trece. Testimonios para la iglesia. Tomo nueve. Página trece. La escribió en 1909. Ahora. ¿Por qué razón. Es esta cita. Importante. Porque en esta cita. La hermana White dice. ¿A dónde estaba. El proceso de cumplimiento. En 1909. Y la primera cita. Sencillamente dice. La profecía de Daniel 11. Está en proceso de cumplirse. Pero en la segunda cita. Él dice. ¿A dónde en la cadena. Hasta dónde en la cadena. Se había cumplido. Porque ella dice. En esa cita. Que. La profecía de Daniel 11. En 1909. Casi. Se había. Cumplido. Por completo. Entonces. ¿En qué parte de Daniel 11. Se. Estaba. Por cumplirse. En los días. De la hermana White. Tiene que ser. Los últimos. Versículos. Del capítulo. Porque si. El capítulo. En 1909. Casi. Había. Conseguido. Su cumplimiento. Completo. Significa. Que el cumplimiento. De esa profecía. En su mayoría. Ya se había cumplido. Antes de 1909. Ahora. La tercera cita. Es vital. También. Porque la tercera cita. Nos dice. Que. La profecía. Ya sea. La profecía. De los versículos. 31 al 39. Ya se había cumplido. Ya era historia. Porque ella dice. Mucha de la historia. Que se cumplió. Va a volver a repetirse. Y luego cita. Versículo 31. O versículo 30. En realidad. Hasta el 36. Y si tuviera tiempo. Le mostraría. Que también. Incluye. Los versículos. 37. Y el 39. Entonces. Mi pregunta. Es esta. En 1904. Cuando ella escribió. Esta cita. ¿Cuántos de Daniel 11. Se había cumplido. El versículo 1. Al versículo. 39. Se había cumplido. Cuando la hermana. Guaya escribió. Ahora. Ojalá. Que hayan captado esto. Ahora. Escuchen bien. Si. La profecía. De Daniel 11. En 1904. Se había cumplido. Todo. Hasta el versículo. 39. Y ella dice. Que mucha. De la historia. Que cumplió. La profecía. Se va a repetir. En qué versículos. Debe uno. Conseguir la repetición. Si ya. Daniel. 11. Uno. Al 39. Se había cumplido. En el año. 1904. Y ahí dice. Que mucha. De esa historia. Se iba a repetir. Yo pregunto. ¿Dónde debemos conseguir. La repetición. De esa historia. Tiene que ser. En los versículos. 40. Al 45. Están conmigo. No están conmigo. Tiene que ser. Los versículos. 40. Al 45. Porque. En realidad. Ya. El versículo. 1. Al 39. Se había cumplido. Y ahí dice. Mucha. De esa historia. Se va a repetir. Va a haber. Escenas. Similares. Dice ella. Está claro. Repito. Nuevamente. No. Se repite. La profecía. Tiene una cadena. De eventos. Sin interrupción. Comenzando los días. Del profeta. Terminando. Con el establecimiento. Del reino eterno. De Cristo Jesús. Ahora la pregunta. Que tenemos que contestar. Es esta. Porque se va a repetir. Mucha de la historia. Que se encontraba. En los versículos. 31. El 36. Escuchen. Esos versículos. Si ustedes lo leen. Están hablando. De lo que hizo el papado. Durante los 1260 años. Usa la palabra blasfemias. Persecución de los fieles. Los mismos temas. Que hizo el cuerno pequeño. En Daniel 7. Y Daniel 8. Se encuentran. En esos versículos. En Daniel 11. Es decir. La etapa de la historia. Que va. A repetirse. En forma similar. Es el periodo. De que. Del dominio papal. Y usted dice. Pero pastor. Porque se va a repetir. El periodo. Del dominio papal. La razón. Es muy sencilla. Porque Roma papal. Cuando. Cuando. Terminó. El cumplimiento. De su primera etapa. Que recibió. Una herida mortal. Se podía seguir. Comportando. De la misma manera. Después que recibió. La herida mortal. No. Yo pregunto. La herida mortal. Se va a sanar. Se va a portar. Como se portó. En el pasado. Sí señor. Por eso. Mucha de la historia. Se va a repetir. No la profecía. Los versículos. 31 al 39. Ya se cumplieron. Pero muchos. De los eventos historios. La persecución. De los santos. La blasfemia. El cambio de la ley. Muchos de esos eventos. Que ocurrieron. Van a suceder. De nuevo. Porque el mismo sistema. Va a resucitar. De su herida mortal. ¿Me están entendiendo. Lo que estoy diciendo. Permítanme leerles. Unas citas. Unas citas. Del espíritu. Profecía. Dice la sierva del señor. La influencia. De Roma. Hablando. De Roma. Papal. La influencia. De Roma. En los países. Que en otro tiempo. Reconocían. Su dominio. Dista mucho. De haber sido destruida. ¿Cuáles eran esos países. Que reconocían su dominio. Europa. ¿Y qué dice ella. De Europa. Dice. Dista mucho. De haber sido destruida. Esa influencia. Del papado. Sobre Europa. Y luego escribe. Y la profecía. Predice. La restauración. De su poder. Porque hay que restaurar. El poder al papado. Pues porque lo perdió. ¿Cuándo lo perdió? 1798. Así que la hermana White dice. Que la profecía. Predice. La restauración. De su poder. Y entonces. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Cuando se le restaure. Su poder. Y los Estados Unidos. Va a tener una función. Muy importante. En restaurar el poder. Y los poderes civiles. Del mundo. El papado. Va a ser entonces. Lo que hizo en el pasado. Lo mismo. Claro. Porque si recupera la espada. Y recupera su poder. El papado va a hacer de nuevo. Lo que hizo. Aquí hay una segunda cita. Interesante. Como la hermana White. Usa una terminología. Que explica esto. Esa cita. Que leí. Conflicto de los siglos. 565. En el conflicto de los siglos. 553. Ella escribió. Las iglesias protestantes. Se hayan sumidas. En grandes tinieblas. Pues de lo contrario. Discernirían. Las señales. De los tiempos. La iglesia romana. Abarca mucho. En sus planes. Y modos. De operación. Emplea. Toda clase. De estratagemas. Para extender su influencia. Y aumentar su poder. Ahora escuchen esto. Mientras se prepara. Para una lucha violenta. Y resuelta. A fin de. Recuperar. Que significa recuperar. Usted no puede recuperar. Algo que no perdió. Así que dice. Mientras se prepara. Para una lucha violenta. Y resuelta. A fin de. Recuperar. El gobierno. Del mundo. Y restablecer. Que significa. Restablecer. Va a ser. Lo que hizo. En el pasado. Si o no. Restablecer. Que. Restablecer. Las. Persecuciones. Y deshacer. Todo lo que. El protestantismo. Ha hecho. Interesante. Como la terminología. La restauración. De su poder. Recuperar. El gobierno. Del mundo. Restablecer. La persecución. Por eso. Mucha de la historia. Se va a repetir. Lo que hizo. En el pasado. Lo hará. En el futuro. Cuando se le sane. Su herida. Aquí hay otra cita. Testimonios. Para la iglesia. Tomo 5. Nunca van a olvidar la página. Página 666. Tomo 5. Página 666. Dice. Hablando de los Estados Unidos. Cuando nuestra nación. Renuncie. De tal manera. A los principios. De su gobierno. Hasta el punto. De promulgar. Una ley dominical. Por este acto. Es decir. Por el acto. De una ley dominical. El protestantismo. Unirá sus manos. Con el papismo. Esto no será. Más ni menos. Que darle vida. Que tiene que suceder. Para poderle dar vida. Tiene que haber perdido la vida. Porque recibió que. Una herida mortal. Así que dice. Ella. Esto no será. Esto no será. Más ni menos. Que darle vida. A la tiranía. Que durante largo tiempo. Ha estado buscando. Ansiosamente. La oportunidad. De resurgir. En activo. Despotismo. Pues porque. Porque tiene que resurgir. El activo. Despotismo. Porque. Está inactivo. Ahora. Una última cita. Sobre este punto. Dice la sierva. El señor. Cuando la tierra. Que el señor. Levantó. Para darle. Refugio. A su pueblo. Para que pudieran. Adorarle. Conforme a los dictados. De sus propias conciencias. La tierra. Sobre la cual. Dios ha colocado. Por largos años. El escudo. De la omnipotencia. La tierra. Que Dios. Ha favorecido. Haciendo la depositaria. De la religión. Pura de Cristo. Está hablando. De los Estados Unidos. Cuando dicha tierra. Por medio. De sus legisladores. Es decir. Por medio de la ley. Porque los legisladores. Lo que hace. Es redactar la ley. Cuando. Dicha tierra. Por medio de sus legisladores. Repudie. Los principios. Del protestantismo. Y apoye. La apostasía romana. Que procuró. Alterar. La ley de Dios. Entonces. Se revelará. La obra final. Del hombre de pecado. Los protestantes. Le brindarán. Toda su influencia. Y apoyo. Al papado. Por un acto. Nacional. Es un acto. Del congreso. De los Estados Unidos. Por un acto. Ahora escucha. La terminología. Impondrán. La observancia. Del falso. Sábado. Y le darán. Vida. Y vigor. A la fe. Corrupta. De Roma. ¿Qué significa. Le darán. Vida y vigor. Debe ser. Que perdió. La vida. Y el vigor. Le darán. Vida. Y vigor. A la fe. Corrupta. De Roma. Y escuchen. Y así. Revivirán. Su tiranía. Y su opresión. De la conciencia. Entonces. Hará tiempo. Para que Dios. Obre. Con gran poder. Para vindicar. Su verdad. Está claro. Hasta aquí. Es complejo. Pero la pregunta. Clave. Que necesitamos. Hacernos. Es. Tendrá. Elena. De White. Algo que decir. En cuanto a los versículos. 40 y 45. Ella dice. Sí. Y los versículos. 31 y 39. Es la historia. Que se va a repetir. Pero será. Que ella. Tiene algo. Que decir. En cuanto a la repetición. De la historia. En los versículos. 40 y 45. El problema. Donde comenzaríamos. A buscar. En los escritos. De la hermana White. Donde ella habla. Sobre los versículos. 40 y 45. Si nunca. Cita los versículos. Y tampoco. Usa la terminología. Por mucho tiempo. Yo luché. Con eso. Y entonces. Un día. Mientras estudiaba. Y oraba. El Señor. Me dio una idea. La hermana White. No tiene. Aparentemente. Nada que decir. De los versículos. 40 y 45. Pero si. Tiene mucho que decir. En cuanto al capítulo. 12. Y el versículo 1. Que es el versículo. Que viene inmediatamente. Después del versículo 45. Entonces. Yo dije. Para mí. Yo creo que el Señor. Me ayudó. A hacer esto. Si la hermana White. No tiene nada. Que decir. De los versículos. 40 y 45. Pues yo no puedo. Empezar. En el versículo 40. Para ver. Lo que dice. La hermana White. Hasta el versículo 45. Pero. Si yo puedo. Encontrar. El lugar. A donde la hermana White. Cita. Daniel 12. 1. Entonces. Yo puedo. Trabajar. Hacia atrás. En sus escritos. Para ver. Si tiene algún comentario. Sobre los versículos. Que vienen antes. Y ahora. Les voy a compartir. El resultado. Del estudio. Daniel 12. 1 y 2. Si ustedes. Quieren buscar. Esos dos versículos. Son muy interesantes. Se mencionan. Cuatro eventos. En esos dos versículos. Dice. En aquel tiempo. Se levantará Miguel. Interesante. Cómo comienza el versículo. En aquel tiempo. Se levantará Miguel. La pregunta es. En cuál. Aquel tiempo. Esa expresión. Vincula. Daniel 12. 1. Con qué. Con los versículos. Anteriores. Porque nadie. Comienza. Una frase. En aquel tiempo. Al menos. Que se esté. Refiriendo. Al tiempo. Que están. Describiendo. Los versículos. Anteriores. Es así. O no es así. Claro. Así que dice. En aquel tiempo. Refiriéndose. A lo que describen. Los versículos 40 al 45. Se levantará Miguel. Primer evento. Que va a pasar. Se va a levantar Miguel. En aquel tiempo. El tiempo que describen. Los versículos. Antes. Del Daniel 12. 1. Sigue diciendo. Se levantará Miguel. El gran príncipe. Que está de parte. De los hijos. De tu pueblo. Y ahora viene. El segundo evento. Y será. Tiempo de angustia. Punto número 2. Así que se levanta Miguel. Y después viene. Qué cosa. El tiempo de angustia. Cual nunca fue. Desde que hubo gente. Hasta entonces. Y ahora viene. El tercer evento. Pero en aquel tiempo. Es decir. En el tiempo de angustia. En aquel tiempo. Será que. Evento número 3. Será libertado. Tu pueblo. Todos los que se hayan. Escritos en el libro. Así que Daniel 12. 1. Tiene tres eventos consecutivos. Se levanta Miguel. Viene un tiempo de angustia. Y al final del tiempo. De angustia. Que hace Dios. Dios. Libra. A su pueblo. Y luego. Hay un cuarto evento. En el versículo 2. Cuando Dios. Se levanta. Para librar. A su pueblo. Dice. Y muchos. De los que duermen. En el polvo. De la tierra. Serán que. Todos los que duermen. En el polvo. De la tierra. No, no, no. Todos no. Muchos de los que duermen. En el polvo. De la tierra. Serán. Despertados. Qué significa. Que serán despertados. Van a resucitar. Todos van a resucitar. Solo va a resucitar. Un grupo de justos. O también un grupo de injustos. Un grupo de justos. E injustos. Porque dice. Y muchos. De los que duermen. En el polvo. De la tierra. Serán despertados. Unos. Para vida eterna. Y otros. Para vergüenza. Y confusión. Perpetua. Cuando resucitan. Los impíos. Según la biblia. Después del milenio. Pero aquí dice. Que hay un grupo de impíos. Que van a resucitar. Cuando Jesús venga. A librar a su pueblo. Si tuviera tiempo. Les demostraría. Que esto es lo que se llama. La resurrección especial. O parcial. Antes que Jesús llegue. En su segunda venida. Para resucitar. A todos los que murieron. En Cristo. Antes de mil ochocientos cuarenta y cuatro. Él va a resucitar. A los que murieron. En la fe. Del mensaje del tercer ángel. Los que entendieron. Los mensajes de los tres ángeles. Va a resucitarlos. Y va a resucitar. A los peores enemigos. De la verdad. Y a los que traspasaron. A Jesús. Apocalipsis uno. Y el versículo siete. Dice. Viene con las nubes. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. No todos los impíos. Los que le traspasaron. En Mateo 26.64. Dios le dijo a Caifás. De aquí en adelante. Veréis el cielo abierto. Veréis al hijo del hombre. Viniendo a la diestra de Dios. Significa entonces. Que Caifás. Tiene que estar vivo. Para ver la segunda venida de Jesús. Así que tenemos cuatro eventos. En Daniel 12.1 y 2. En primer lugar. El levantamiento de Miguel. En segundo lugar. Sigue un. Tiempo de angustia. En tercer lugar. Al final del tiempo de angustia. Cuando parece que el pueblo de Dios. Va a ser destruido. ¿Qué sucede? Dios libra. A su pueblo. Es decir. Los que están vivos. Porque se da un decreto. De muerte contra ellos. Y luego entonces. Viene que cosa. La resurrección. Especial. Así que yo pensé. Si yo puedo. Trabajar hacia atrás. Desde la resurrección. Especial. Comenzando ahí. En el versículo 2. La liberación. Del pueblo de Dios. El tiempo. De angustia. Y luego. El levantamiento. De Miguel. Si yo puedo encontrar. En el conflicto. De los siglos. A donde la hermana. Comenta. Los versículos. 1 y 2. Del capítulo 12. Entonces puedo. Ir un poquito. Más atrás. Para ver. Si tiene algún comentario. Sobre lo que ocurre. En los versículos. Anteriores. A Daniel 12. 1. Si trabajada. Hacia atrás. En vez de hacia adelante. Y es muy interesante. Lo que descubrí. En el conflicto. De los siglos. 621. Ella comenta. La resurrección especial. Los sepulcros. Se abren. Y muchos. De los que duermen. En el polvo de la tierra. Serán despertados. Unos. Para vida eterna. Y otros. Para vergüenza. Y confusión. Perpetua. Donde está el comentario. De la hermana. Hoy entonces. Sobre la resurrección. Especial. El cuarto evento. En el conflicto. En los siglos. 621. Pero entonces. Necesitamos. Porque vamos a hablar. Del tercer. Evento. En la lista. Estamos. Andando hacia atrás. A donde comentará. La hermana White. Sobre el asunto. De la liberación. Del pueblo de Dios. Pues. En la página. 619. Empieza un capítulo. A que no adivinan. Cómo se titula el capítulo. La liberación. Del pueblo de Dios. El tercer evento. En la lista. Yendo hacia atrás. Leo. Esa cita. Del espíritu de profecía. Conflicto de los siglos. 619. Dicho sea de paso. La paginación. Es la electrónica. Que encontramos. En la computadora. No la de los libros rojos. Así que. Si ustedes van. A los libros rojos. Es el pastor. ¿Por qué no está inventando. Cita de la mano White. Es en. Los libros. Electrónicos. Que tienen. Diferente paginación. Así que. La página 621. Cuarto evento. Resurrección especial. Página 619. Dos páginas antes. El capítulo. Se titula. La liberación. Del pueblo de Dios. Leo la cita. El pueblo de Dios. Algunos. En las celdas. De las cárceles. Otros escondidos. En ignorados. Escondrijos. De bosques. Y montañas. Invocan aún. La protección divina. Mientras que. Por todas partes. Compañías. De hombres armados. Instigados. Por legiones. De ángeles malos. Se disponen. A emprender. La obra de muerte. ¿Qué van a hacer los impíos? Están a punto. ¿De qué? De acabar. Con el pueblo de Dios. Y entonces. La hermana White dice. Entonces. En la hora de supremo. Puro. Es cuando el Dios de Israel. Intervendrá. Para librar. A sus escogidos. 621. Resurrección especial. 619. La liberación. Del pueblo de Dios. Entonces. Yo dije. Será. Entonces. Que. Debemos encontrar. La según. El segundo punto. Un poco. Antes. En el conflicto. De los siglos. Como no. Y encontré. Que la página. 601. Saben. Cómo se titula. El capítulo. Que comienza. En la página. 601. El tiempo. De angustia. Ese es el segundo evento. Si o no. Si. Es el segundo evento. Este es como. Un trabajo. De abogado. De detective. No. Es suficiente. Leer la Biblia. Tenemos que luchar. Con el texto. Tenemos que estudiar. Tenemos que escudriñarla. Tenemos que hacerle. Preguntas. A la Biblia. La hermana White. No es. La hermana White. Ya. Tenía todo esto claro. Pero sigue. La secuencia. Que encontramos. En la Biblia. Ahora. Fíjense. La cita. Que voy a leer. Página. 601. Dice. El pueblo de Dios. Se verá. Entonces. Sumido. En las escenas. De aflicción. Y angustia. Descritas. Por el profeta. Como el tiempo. De angustia. De Jacob. A dónde. Creen ustedes. Que encontramos. El primer punto. En la lista. Será que. Aparece. Antes. De la página. 601. El levantamiento. De Miguel. Cómo no. En la página. 600. Y 601. Inmediatamente. Antes. Encontramos. Que la hermana. Comenta. Sobre el levantamiento. De Miguel. Ahora. Qué significa. Se levantará. Miguel. En realidad. Está hablando. Del cierre. De la puerta. De la gracia. Cuando Cristo. Comienza. A reinar. Sobre su reino. Qué es el reino. De Cristo. Generalmente. Pensamos. Que el reino. De Cristo. Se debe entender. Geográficamente. Es decir. Su reino. Es el mundo. En términos geográficos. No. El reino. De Cristo. Son los súbditos. De su reino. Y cuándo. Es que se determina. Quién es verdadero. Súbdito. Del reino. Cuando es que Cristo. Determina. Y revela. Quiénes. En verdad. Pertenecen. A su reino. Durante el juicio investigador. Y cuando termina. El juicio investigador. Su reino. Está. Qué. Completo. De acuerdo. Daniel 7. Dice que. El padre. Se sienta. Los libros. Se abrieron. Luego. Dice que. El señor Jesucristo. Viene sobre las nubes. Del cielo. A donde estaba. El anciano de días. Para que el anciano. De días. Le dé. El reino. El reino. Es su gente. Yo pregunto. Entonces. Cuando Jesús. Reciba el reino. Cuando comience. A reinar. Sobre su reino. Porque el reino. Está completo. En ese momento. Se cierra la puerta. A la gracia. Cuando el reino. De Cristo. Ya se ha mostrado. Quienes pertenece. A su reino. Se cierra la puerta. A la gracia. Lógico. Porque ya todos los casos. Están decididos. Para vida o para muerte. Ahora escuchen. Esa expresión. Se levantará. Miguel. La misma palabra. Levantará. Se encuentra. En el capítulo. El capítulo 11. Y el versículo 2. A donde dice. De aquí en adelante. Se levantarán. Tres reyes. En Persia. ¿Qué significa. Esa expresión. Se levantarán. Tres reyes. En Persia. Significa. Que de aquí en adelante. Tres reyes. Van a. Reinar. En Persia. Es decir. El levantamiento. De Miguel. Significa. Que va a comenzar. A qué. A reinar. Porque su reino. Está completo. Todos los casos. Están decididos. Esa es la recepción. De su reino. Y escuchen bien. Cristo determina. Los miembros. De su reino. En el cielo. Y luego. En la segunda. Vida. Venida. Viene a buscar. A los súbditos. De su reino. Por eso. Lucas 12. 36. 37. Dice. Jesús. A sus discípulos. Estén vuestros lomos ceñidos. Vuestras lámparas encendidas. Para cuando el esposo. Regrese de la boda. Recibir el reino. Es lo mismo. Que Jesús. Casarse. Con su reino. Son dos formas. De decir lo mismo. Recibir el reino. Y casarse. Con su reino. Es lo mismo. Están entendiendo. Ahora. Escuchen. Lo que dice. La hermana White. Antes de. Que ella habla. Del tiempo de angustia. En la página. 600. Del conflicto. De los siglos. Antes del. De la cita. Donde leímos. Sobre el tiempo. De angustia. Dice. La hermana White. Entonces. Jesús. Dejará. De interceder. En el santuario. Celestial. Cuando él abandone. El santuario. Las tinieblas. Envolverán. A los habitantes. De la tierra. Durante este tiempo. Terrible. Los justos. Deben vivir. Sin. Intercesor. A la vista. De un Dios. El santuario. Que significa. El levantamiento. De Miguel. El cierre. De la gracia. Cuando Cristo. Comienza. Reinar. Ahora. Repasemos. Y terminamos. No se pierdan. Mañana. Porque lo que vamos a estudiar. Mañana. Es espectacular. Vamos a relacionar. Daniel 11. Con Apocalipsis 7. Y con Apocalipsis 18. Tremendo. Esto es. Extraordinario. Comprueba. Que lo que dice. La hermana White. Y el espíritu. Profecía. Es certero. Y confiable. Entonces. Vamos a resumir. En cortas cuentas. Conflicto. Los siglos 621. O 620. Se levanta Miguel. Conflicto. Los siglos 619. El tiempo de angustia. Conflicto. Los siglos 601. La liberación del pueblo de Dios. Conflicto. Los siglos 600. La resurrección especial. Tiene mucho que decir. La hermana White. Sobre Daniel 12. 1 y 2. Si tiene mucho que decir. Sobre Daniel 12. 1 y 2. Ahora viene el punto clave. Que quiero dejar en su mente. Si encontramos. En el conflicto. Los siglos. Los cuatro puntos. De los versículos. De Daniel 12. 1 y 2. A donde esperaríamos. Conseguir los comentarios. De la hermana White. Sobre lo que viene. Antes. Del capítulo 12. 1. Tiene que ser. Antes de la página. ¿Qué? Antes de la página. 600. Y hermanos y hermanas. Cuando yo me di cuenta. Cuando usé este método. Porque hay que empezar. De adelante. Hacia atrás. Porque la hermana White. No cita los versículos. Encontré algo espectacular. Y es que la hermana White. Comenta cada frase. De Daniel 11. 40 al 45. Pero nunca. Usa el lenguaje. Ni cita los versículos. Por una razón. Histórica. Muy especial. Que estaba ocurriendo. Dentro de la iglesia. Adventista. En esa época. No cita los versículos. Ni usa las frases. Pero por el contenido. Uno sabe. Que ella está comentando. Sobre los versículos. 40. Al 45. Así que hermanos y hermanas. No se pierdan. El próximo emocionante episodio. Que será mañana. Misma hora. Mismo lugar. Y mismo canal. Oremos. Padre. Gracias. Te damos. Por la palabra profética. Más segura. Gracias. Por la luz. Que tú le has dado. A esta iglesia. Oh Señor. Que tremenda. La luz. Para este tiempo. El mundo. Necesita saber. Y cómo lo van a saber. Porque tu pueblo. Se va a levantar. De su letargo. Y de su sueño. Van a tener pasión. Por el cumplimiento. Final de las profecías. Pasión. Por la segunda venida de Jesús. Y van a proclamar. Este mensaje. A sus amigos. Sus familiares. Sus compañeros de trabajo. Padre. Ayúdanos a apreciar. Lo que tú nos has dado. Y ayúdanos a proclamarlo. A estudiarlo. Y a proclamarlo. Con poder. Gracias por escuchar nuestra oración. Acompáñanos Señor. Al regresar a nuestros hogares. Te lo imploramos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.